Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de la Internet. Gracias por estar con nosotros. Cada día somos más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos aquí en el canal OZ Producciones. Qué gusto saludarles. Y estamos de nuevo aquí para presentarles a nuestros artistas de Colombia y de Latinoamérica. En esta oportunidad con alguien nacido en El Salvador, en Centroamérica, ahí muy cerca a Honduras y a Guatemala. Y por la parte norte un poquito limita con México en la parte sur. Muy bien, él es Ángel Alfaro, cantante de música ranchera, inspirado en grandes compositores, en grandes intérpretes de este género nativo de México, de Norteamérica. Saludamos a nuestro buen amigo Ángel Alfaro allí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial Ángel y bienvenido al canal OZ Producciones. Qué gusto saludarle. Muy bien, muy bien, señor Otoniel. Encantado de estar con usted. Gracias al canal OZ Producciones, a su persona también por tenerme aquí. Y un abrazo a todos los seguidores de OZ Producciones. Le saluda el Ángel de la música ranchera. Bueno Ángel, usted es nacido allí, naturalmente en El Salvador. Pero cuéntanos más detalles de esa linda tierra donde nació. Claro que sí, mi nacionalidad salvadoreño, orgullosamente salvadoreño, nací en un lugar que se llama Santa Teresa. Este es un lugar muy apartado, en el campo obviamente, en México se le dice, en el rancho, orgullosamente de rancho, como dice la canción. La canción del pueblo de San Sebastián pertenece al departamento o estado de San Vicente. De ahí proviene Ángel Alfaro, el ángel de la música ranchera, de familia muy humilde, campesina, sembrando maíz, sembrando frijol, sembrando todo tipo de hortalizas, sandía, chiles. Entonces, de ahí viene mi infancia, orgullosamente campesino, y me da muchísimo gusto y me llena de orgullo de decir que soy de rancho, soy campesino. De ahí vienen los orígenes del Ángel de la música ranchera. Bueno, de pequeño se inclinó por la música. ¿Qué géneros le gustaban en aquel entonces? Sí, claro, desde muy niño, desde muy niño influenciado por los grandes de México, como el señor Javier Solís, Antonio Avilar, Pedro Infante, el señor Vicente Fernández. Nuestro país está muy influenciado por la cultura mexicana, así que desde muy niño me acuerdo, gustarme de ese tipo de música a los 6, 7, 8 años, cuando andábamos trabajando en sembrar, en cultivar también, cantando a capela, obviamente, todo ese tipo de canciones que me encantaban desde muy pequeño. Muy bien, Ángel, felicitaciones. Ángel Alfaro, cantante de la música ranchera, nacido en El Salvador. Qué bueno que guste de nuestra música latina y que se incline precisamente por la música interpretada en español. Ángel, ya ha entrado usted en años, es decir, ya de adolescente. ¿Quién le ayuda? ¿Quién lo induce más por la música? Y bueno, si hizo parte de alguna agrupación en algún momento. Claro que sí, ya a los 17, 18 años, recuerdo, con compañeros de trabajo, paso a formar parte de una agrupación tropical que también interpretábamos música baladas, música romántica, los buquis, temerarios, bronco, todo ese tipo de canciones. Y yo me dedicaba a cantar todo lo que era lo romántico, así que teníamos alguien que cantaba lo que es cumbia y yo cantaba romántico. Y andábamos por ahí, por los pueblos, amenizando fiestas privadas, en las escuelas, recuerdo también. Pero siempre el amor por la música ranchera siempre me acompañó, en fiestas privadas también, siempre solo, obviamente. Amenizando fiestas privadas y creo que por ahí nace el amor por la música ranchera, porque desde, obviamente desde pequeño, como le platicaba, el amor por la música ranchera siempre estuvo ahí, a pesar de que estuve en mi juventud, los 18, 20, interpretando baladas. Sentía que me llenaba muchísimo más, me nacía muchísimo más, dentro de mí estaba la música ranchera, así que fui notando desde muy temprana edad que lo miro es la música ranchera. Así que ese fue un pequeño paso que di por la música tropical, baladas, pero nunca dejé de ser ranchero, nunca dejé de ser intérprete, cantante de música ranchera. Desde muy pequeño, la verdad que siempre estuvo ahí, dentro de mi sangre traigo la música mexicana, la música ranchera. Muy bien, Ángel. Bueno, ya usted, después de un tiempo de estar allí en El Salvador, coge rumbo hacia los Estados Unidos. ¿Qué se dedicó a hacer allí? Y bueno, creo que tuvo una para precisamente en el campo musical. Y bueno, ¿cómo lo retoma para seguir grabando, seguir impulsando su vida musical? Sí, por supuesto, viajo ya con un poco más de edad, viajo a los Estados Unidos, obviamente buscando el sueño americano. En este caso no venía por buscar el sueño americano en la música, simplemente ganar más dinero trabajando en lo que fuera, en la construcción, en diferentes trabajos. Así que decidí viajar a los Estados Unidos y pasan muchos años, pasan varios años que me dediqué obviamente a trabajar en construcción, en la yarda, en lo que fuera. Y bueno, prácticamente me olvidé de la música. Y al paso del tiempo me encuentro con una persona muy, pero muy especial para mí en mi vida. Ella es la que ahora es mi mujer. Empiezo a mandarle canciones, a cantarle a través de teléfono. Y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me pregunta, ¿tú eres el que canta esa canción? Digo, sí, ¿por qué? ¿Tan feo está? Dice, no, tú deberías, ¿qué estás haciendo trabajando en construcción? ¿Qué estás haciendo en esos trabajos? Tú deberías estar en los escenarios. Bueno, y ahí como que me da vuelta el chip y le digo, pues, yo en mi tierra, pues, hice esto y esto y esto. Estuve, vaya, integrando agrupación y me gustaba la música y estábamos por ahí caminando en la música. Dice, tú deberías estar en los escenarios. No sé qué es lo que haces trabajando en construcción, no sé lo que haces trabajando en otra cosa, pero tú debes estar en los escenarios. Y es la que me impulsa y como que me la creí y empecé a hacer fiestas privadas. Recuerdo, yo ni siquiera tenía traje de mariachi. Y un día le digo, quiero, quiero un traje de mariachi para tomarme una fotografía. Y cuál fue mi sorpresa? Que ese traje de mariachi se convirtió en como en algo que me dio la energía, como algo que me transformó y empezaron las fiestas privadas, los cumpleaños. Me invitaban a los restaurantes, quinceañeras, obviamente con pistas. Entonces dije, bueno, parece que aquí hay algo. Entonces ahí fue que vuelvo a retomar ya más en serio lo que es y a dedicarme a lo que es la música ranchera. Porque obviamente era lo que me gustaba desde siempre. Y eso de ponerme el traje de mariachi me cambió totalmente mi vida. Cuando me pongo el traje de mariachi realmente me transformo y soy otra persona totalmente diferente. Entonces ese fue el detonante para que yo me dedicara a lo que es la música ranchera. Bueno, después de estar allí en los Estados Unidos, naturalmente usted vive precisamente en Norteamérica. ¿Cómo se da para grabar sus primeras canciones? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo se proyecta precisamente en el mundo musical?